Es la carta más breve, y como veis, solamente contiene elogios. Ignoramos cuando escribió, perdón, cuando recibió Esmirna la fe de Cristo, y es muy probable que la haya recibido de Éfeso, por medio de algunos convertidos por San Pablo en esa ciudad. Esmirna era una ciudad rica y de mucho comercio, por eso contaba con una comunidad numerosa de judíos. Era como el lucero, el ornato del Asia, por sus palacios. Contaba con templos levantados a emperadores ramanos, y se ganó el título de fiel por ayudar a Roma contra los Seleucidas y Cartago. Posiblemente sea también la patria de Homero. Su comunidad judía era terriblemente hostil a los cristianos. Es posible que en tiempos de San Juan, su discípulo Policarpo fuese el obispo de Esmirna, que muere mártir en el 156 por negarse a decir Señor, como si fuera Dios al emperador. Y por algunas tradiciones parece que los judíos fueron precisamente los instigadores. Jesucristo se proclama como el primero y el último, el que fue muerto pero vive. El triunfo sobre la muerte, por grandeza y poder del Hijo de Dios, es victoria que promete a los fieles de Esmirna para la que no hay reproches. Y, oh paradoja, a pesar de su fidelidad, se le anuncia persecución. Y no sólo de paganos, sino de los astutos judíos. Y como al obrar mal, bueno, al decir judío supone una expresión inapropiada, pues el texto dice ser judíos y no lo son. Y, ojo, sinagoga sí, pero de Satán. El verdadero judío no podía negar la divinidad del Mesías una vez que lo ha proclamado y demostrado con su resurrección. Y una cosa importantísima, el negar a Jesucristo lo da como blasfemia, pues hemos escuchado. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Exacto. Y al ser fieles, dice a los de Esmirna, no les dañará la muerte segunda, la eterna privación de Dios, la perdición del alma. Que la persecución será breve, está revelado en ese tendréis tribulación por diez días. Quiere decir tribulación corta. Y otra revelación es la influencia del diablo en el mal obrar de los hombres. Pues dice, el diablo va a meteros a algunos, y como los valores para Dios son tan distintos de los valores de los hombres, les dice que conoce su pobreza, pero son ricos. Qué distinto lo que veremos, dice, a la iglesia de la odisea. Pobre, ciego, desnudo, creyéndose rico. Y hablando del premio o recompensa, el prea, al final, una palabra que tanto gustaba a San Juan Pablo II, fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y con esto pasamos a la tercera carta que va dirigida a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era otra de las importantes ciudades del Asia Menor. Contaba con una gran biblioteca, que podía competir con la de Alejandría, y de allí nació el uso del pergamino para la escritura, mucho más duradero que el papiro, que es el que se usaba entonces. El pergamino eran tiras de piel, de res, limpia, raída y estirada, cosidas, que formaban rollos de escritura, al igual que los papiros. Con posterioridad, fue hecho como en forma de libro, y llegarían los códices. En Pérgamo se daba culto a Esculapio, que por la literatura de Homero pasó a ser considerado como un dios, por lo que se daba culto a la medicina, y de cuya escuela salió el insigne galeno. Acudían enfermos de todas partes, dormían en las puertas del templo, y en Pérgamo había una idolatría generalizada. Pues allí se daban cita, cultura, religión, arte, política, y ante esta sociedad, donde, como dice la carta, tenía Satán su trono, los cristianos se mantenían firmes en la fe. Nada fácil, porque además era ciudad que tenía culto imperial, con lo que ello suponía reconocer al emperador como dios, como divino, etc. Un mártir, cuya tradición, dice, fue quemado dentro de un buey de bronce, se cita en la carta, sin que sepamos nada más que su nombre, Antipas. Es muy probable que el martirio fuese por haberse negado a dar culto al emperador como dios, llamándole señor, con mayúscula, como si se tratara de una divinidad. Hoy hay también otros emperadores a los que se adora habitualmente. Poder, dinero. Jesús designó al dinero como señor. ¿Recordáis? No se puede servir a dos señores. Dijo, pues, se aborrecerá a uno o servirá al otro. Y eso es lo que ocurre. Hoy se da culto al dinero tan extraordinario, un culto tan extraordinario, tan generalizado, que es causa, pues, de guerras, drogas, extorsión, placeres ilícitos, injusticias de todo tipo. Adueñado de cuerpos y almas hoy, el dinero también recibe culto, y precisa nuestra sociedad como en Pérgamo, de que haya mártires capaces de no venderse por un puesto, por ejemplo. ¿Cuántos políticos de hoy son capaces de aceptar el crimen del aborto, la eutanasia y otras cosas que no quiero ni mencionar, que vosotros conocéis, queridos oyentes, al igual que yo, por sus ansias de poder? Y que lo que buscan, a costa de lo que sea, y del dinero que va asociado al poder, perdón. Y más de uno que hoy presume el diagnóstico, cuando de joven era cristiano practicante, y peor aún, diciendo defender los valores de la sociedad, pisotean los derechos fundamentales de las personas y desprecian la ley de Dios. Pero vamos ya con el texto de la carta. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti. Sí, mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balaz a poner tropiezos a los hijos de Israel, para que comieran carne sin molada a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostiene la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues, si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga el que el Espíritu dice a las iglesias. Al vendedor le daré maná escondido, y le daré también una piedra blanca. Y grabado en la piedra un nuevo nombre, nuevo, que sólo conoce un nombre, nuevo, que sólo conoce el que la recibe. Se presenta a Jesucristo empuñando la espada de dos filos, porque su palabra, ya lo dijimos anteriormente, es penetrante, como lo es la espada de doble filo. Dice conocer que se mantienen fieles, pese a la sociedad en la que viven. Pero, como os adelantamos, les dice que tienen contra suya el que tolera la doctrina de Balán. Y a juzgar por el versículo 15 que hemos leído, era igual que la de los nicolaitas. Les ha dicho, pero tengo algo contra ti, mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balán. Vamos a recordar un poquitín la historia del pueblo judío. Cuando los israelitas llegaron junto a Moab, el rey de Balak, para intentar frenar a Israel, quiso valerse de un extraño profeta, Balán, por medio de maldiciones que debía echar a los israelitas. Pero, este extraño profeta, que es famoso porque le habló la burra, alguno sonará, por más que intentaba maldecir a los judíos de su boca, sólo salían bendiciones. Entonces, sabiendo que la fuerza de ese pueblo estaba en Yahvé, comprendió enseguida que la única manera de vencerlo era hacer que abandonasen a Yahvé, es decir, que le fueran infieles. Y para ello, concibió la satánica idea de que Balak se sirviese de las mujeres jóvenes y atractivas, para que, atrayendo a los varones judíos, fornicasen, pecando contra Yahvé. Aunque la fornicación, lo advertimos no pocas veces, se refiere a idolatría, en otras, como aquí, se refiere a quebrantar el sexto mandamiento. Y en este caso, no admite duda. Leamos un par de citas del libro de los números. En el capítulo 25 dice... Israel se estableció en Sitín, y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió así al Baal de Peor. Y un poquito más adelante, en el capítulo 31 dice... Les dijo Moisés, ¿pero habéis dejado con vida a todas las mujeres? Precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Yahvé a los israelitas, siguiendo el consejo de Balaam, pues lo de peor. De este pie, como vemos, cojeaban los de Pérgamo. Y cuando el Señor dice que tiene contra ello lo de las carnes sacrificadas, no se refiere al hecho de comer o dejar de comerlas. Jesucristo, como sabemos, declaró pulos todos los alimentos. Y San Pablo lo explica muy bien en su carta a los corintios. Mirad el Israel carnal, dice... ¿No participan del altar los que comen de las víctimas? ¿Qué digo, pues? ¿Que las carnes sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo? Lo malo, lo malo, como sabemos, era que en estos banquetes se participaba de la víctima, lo que suponía participar en el ofrecimiento idolátrico. Y además solían acabar en verdaderas orgías. Parece ser que se organizaban como banquetes sociales. Y ahí está el engaño. Obviamente el mal estaba en tolerarlos. Y ante estos banquetes idolátricos, Jesús ofrece un banquete infinitamente mejor. Un alimento. Un maná escondido, dice, ¿no? Alimento que aunque ya lo tenían los cristianos de Pérgamo, duraría eternamente al proporcionar el gozo eterno de la visión beatífica. Gracias a poseer esa vida, que de tal alimento hablamos, no es otro que la Eucaristía, naturalmente. Nadie como Juan conoce ese alimento que lleva a la vida eterna, y que nos narra en su Evangelio, en el capítulo 6, con todo lujo de detalles en aquella sinagoga de Cafarnaúl en el discurso del pan de vida. También ofrece la piedrecita blanca de victoria y alegría, algo así como el billete para entrar en el banquete celestial y con el nombre nuevo que dice. A ver, para captar esto tenemos que meternos en el modo de pensar de entonces. Sabemos que estaba extendida la creencia de que cada cosa tenía un ser íntimo, secreto, con un nombre, y el conocedor del nombre tenía poder sobre la cosa. También se creía que Aristides, general ateniense, recibió de Esculapio una piedrecita blanca con un secreto nombre que daba consuelo y auxilio contra todo mal. Así lo entendemos un poco mejor. Sea que simbolice una cosa o simbolice otra, está claro que los destinatarios inmediatos, los que oyen esto en el Apocalipsis, lo entenderían mejor. Hay una enseñanza que no debemos pasar por alto. Parece por el texto que existía en Pérgamo un mal similar a Éfeso en cuanto a las perniciosas doctrinas apuntadas. Pero mientras en Éfeso eran aborrecidas, al igual dice por Jesucristo, en Pérgamo transigían con ellas. Ay, amigos, qué peligro tiene lo de situarnos en lo políticamente correcto. ¿Cuánto tragamos por no parecer mal, por no desentonar? No basta con no caer en el mal dominante. Es preciso no transigir. Y tal vez los cristianos de hoy, ante el mal del aborto, la pornografía, la descristianización de costumbres, el divorcio, etc., etc., ante el mal del cine o de la delebasura, la corrupción generalizada, Obramos como estos, transigentemente, como si no pudiéramos hacer nada. ¿No estábamos cayendo en el pecado de omisión? Pues creo que en este caso similar, o no mojarse, como dice un amigo mío, omitir es colaborar con el mal, claro. Dios avisa siempre, y espera. Y ahí está, junto a lo que tiene contra la iglesia de Pérgamo, el imperativo versículo 16, que hemos oído. ¡Arrepiéntete! Sí, arrepiéntete también tú y yo, también nosotros, queridos oyentes. La palabra de Dios es para todos en todos los tiempos. La palabra de Dios es para todos en todos los tiempos.